hola hola buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo nuestro canal les vamos a mostrar cómo llevamos ya el jardín desde la primera vez que comenzamos a plantar todo esto ahí estamos acaba de regar el jardín sonia ya lo tiene bien mojadito qué lindas han amanecido estas flores ahora preciosas vamos a seguir vamos a ver cómo siguen las flores del tronco ahí nos han arruinado éstas están están frescas ya están regaditas de su tronquito ya sonia les pasó echando el agüita vamos a ver las flores del tronco a ver cómo quedan a ver cómo quedaron de regaditas hoy por la mañana hemos colocado acá el tronco y aparece la mandevila está verdecita no ha tenido ningún problema a la hora de plantarla en este en este tronco para que nos desarrolle bonito ya empiece a florear junto a esta otra que se fue junto a ella y viene el tronco el primer tronco hoy nos vamos a ir a ver los otros tronquitos a ver cómo como siguen vamos a ver las otras plantitas los del tronco que aquí están si quedaron muy bonitas verdad sonia son líneas de troncón si nos falta hemos colocado una pero es de mejorar el tronco ese y igual que esta porque está sol y sombra de esta que está aquí mira está como lleva ya después de que la la plantamos la recuperamos de este tronco porque le hemos abonado también y ya lleva nuevas hojas vení ve cómo van ahí mira cuántas lleva y todas estas son nuevas todas esas y no las llevaba mirar le ha gustado el puesto donde le hemos colocado ojalá se nos haga bien grandota y ya viste las que pusimos ahí las que quizás la habíamos sacado ahí por viejas vení velas esta ve mira estas son las no queridas pero allí va florcita ve viste si es que se tenía polilla pero ya despues de la lavada que le di pero le ha gustado en ese tronco a pesar de que no se le ha hecho nada de magia no se ha tratado nadito y esta ahí sigue hecho dos colitas vamos a ir a ver las nuevas plantas y aquí tenemos esta planta de sombra como se ha hecho todo eso ahí es una gran frescura el ponerse abajo de ella por eso que los pajaritos vienen acá a beber agua les hemos puesto agüita para que por la mañana vengan a beber agüita seguimos viendo como les dije las nuevas compras para el jardín y las plantitas que es que ahora hay y ahí está la carretilla ya está bien no 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 ha abierto sus flores esta planta como no le ha caído el sol pero lo más caerle el sol comienza a abrir verdad veamos las plantas que así están bien bonitas aquí hemos colocado unas unas varas que podemos cortar para poder colgar nuestras plantas ahí les hemos hecho un ganchito y conseguimos también hierro para forjar este estos ganchos de hierro para poder colgar las macetillas hemos hecho varios porque empezamos a colgar varios aquí le vamos a colocar alambre después y aquí están las petunias las petunias son traídas del vivero que fuimos a ver hace poco esta fue la que trajiste verdad nos trajimos esa petunia morada también nos trajimos una rosada viene injerta con morado y blanco ahí las tenemos ya en su puesto ahorita como está temprano no les ha pegado sol y ahí tenemos esa rosada con un rosado fucsia al centro están muy bonitas esas son nuevas de haber llegado a casa así como los claveles pero los claveles nos falta buscarle puestecitos donde ponerlos porque igual hay que buscarle puestos en la planta del sol si es de la sombra y también hay que ver si se produce esta sacar una nueva plantita de estas esa planta yo pregunté en el vivero es nueva de que yo las tengo pregunté si esta semilla o se pega por estaca o por ramitas este y no sabían si alguien sabe como se reproduce por favor regáleme como es que se reproduce esa planta acá tenemos una veranera que también la trajimos anteriormente antes de las petunias ahí la hemos colgado también esta es una veranera colochita toda esta planta es de sol ahorita empieza solo está aquí desde la esquina que ya empieza a pegarle el sol porque abajo vamos a colocar otra vara aquí vamos a colocar una vara para poder continuar con una cortina de maceta todo esto aquí vamos a trabar que bueno que por cierto tenemos 6 macetas que hemos hecho ya dispusiste plástico ya solo falta y aquí a la par de las plantas que hemos colgado van a ver como la mata de quizás de guineo también ya lleva su racimo son unos racimos tan grandes que ya cuando el racimo sale todo le ponemos unos palitos aquí a detener la mata porque si no se nos cae si va grande ya me voy a tomar uno de los que ya tiene guineo aprovechando un solo el espacio vamos a ver entonces a las otras el rosal como siempre acá tenemos el área de las rosas acá se hemos plantado las fosas por lo mismo que a la rosa le encanta mucho el sol tenemos aquí el rosal que hasta ahorita no son pocos no me las han hallado y el clavel que no ha abierto todavía el clavel que ya va queriendo ya va queriendo abrir vamos a ver los guineos es decir los que ya creo que ya reventaron este aquí como se ha ido mira ese se hizo grande para poder hacer de aquí podemos hacer más macetas de esta de esta hoja así quedan bonitas vamos a colocar allá en la sombra bueno hoy sí vemos aquí esta otra la digo la flor esta es la flor misteriosa ya va secando un poquito los los rojitos aquí esta todavía está bonita esta se había secado hace un rato hoy volvió otra vez con el abono de esta si tenemos que sacar más macetas mira esta amarillita así está bien bonita aquí les voy a mostrar este otro racimo de guineo miren que hermoso se va poniendo ya como la mata no aguanta ya cuando el racimo va ingresando les tenemos a poner estas varitas así estos palitos para que les ayude un poco a sostener el pesor del racimo así mismo va a ser con la que acaba de nacer ya se descolgó un poco la mata pero si lo lleva grandecito me va ingresando el guineito aquí en este tronco le han gustado las plantitas como está bien seco está absorbiendo todos los nutrientes y el clavelito rojo nos hemos venido aquí a la zona esta la zona aquí no les ponga mucho sol y mira como se han puesto bien linda son de sombra por eso las monjas blancas están súper bonitas porque esta planta solo es de sombra ah quienes las ponen en maceta yo las planto directo al suelo aquí también chelita si las otras que están en el sol es de cambiarla ya le han hecho así bien linda la florcita y le gustan esto que tiene en medio muy bien entonces hemos llegado ya al final del video siguen suscribiendo a nuestro canal viendo nuestros videos comenten nos están bien les agradecemos mucho nos vemos en el próximo video adiós